Las hormigas del género Plaquiolepi son una de las más pequeñas que tenemos en la península ibérica. Identificar el género es bastante sencillo. Dar con la especie ya es otro cantar si no se dispone de un equipo que permita obtener suficientes aumentos, pues hay que atender a la medida de los artejos, que para entendernos son los segmentos de las antenas, y a la pilosidad del gáster. Cosas algo complicadas si tenemos en cuenta que la reina ronda los 3 milímetros y las obreras tienen entre un milímetro y medio y dos milímetros. Analizar este tipo de claves para la identificación, que con otros géneros podría llegar a hacerse con un microscopio convencional y un poco de paciencia, en Plaquiolepi resulta totalmente inviable. Por eso esta colonia va a quedarse por el momento sin apellido. Descartadas las Plaquiolepis parásitas, nos quedan algunas otras como Plaquiolepis pigmaea, Plaquiolepis smichi o Plaquiolepis taurica. Esta última es bastante frecuente por esta zona, pero podría ser en realidad cualquiera de las tres. La reina voló a la noche del 2 al 3 de junio. Cabe decir que encontré otra reina más, así que como Plaquiolepis es muy poligínica, las guardé en el mismo tubo de ensayo. Ambas pusieron huevos y convivieron un tiempo, pero una de ellas murió. Desconozco la causa. Fuera como fuese, esta otra reina hizo suya la probabilidad completo y está sacando delante esta pequeña colonia. Pueden formar colonias realmente numerosas, aunque al ser tan diminutas, varios cientos de obreras no ocuparán más de algunos centímetros cuadrados. Debido a su pequeñísimo tamaño, hemos de prestar especial atención a los hormigueros en los que las tendremos, para evitar tanto fugas como espacios demasiado grandes para ellas. Para hacernos una mejor idea del tamaño que tienen estas hormigas, vamos a verlas junto con una minicolonia de Lashius cuya reina voló la misma noche. Si nos fijamos, la reina de Platiolepis tiene apenas el tamaño de una anurcia de Lashius. Además, podemos apreciar que tiene el abdomen totalmente hinchado, en parte por la ingesta de alimento y en parte por la puesta de huevos, de forma que aparenta ser más grande de lo que en realidad es. Las obreras aumentan también su tamaño al ingerir alimento. Funcionan a modo de auténticas despensas andantes. El fenómeno de fisogastria es notable en estas hormigas porque en proporción duplican o incluso triplican su propio tamaño. Trataremos de sacar adelante a estas minúsculas hormigas, aún sin apellido y de proporcionarles un espacio lo más adecuado posible.